Música 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 Que pasa pues yo lo soy que estamos aquí de vuelta con Let's play on, con nuestro asesino favorito, Ygadar Bueno, como ya toca, hoy vamos a hacer Chromade The Trial Primera vez No voy a grabarlo como lo he grabado Con la del test, es decir Lo iba a hacer una vez Máquina para que veáis como funciona el asesino dentro Y ya luego ya lo subiré al 40 que es cuando me importa y Seguiremos con Steve Ray y demás Y como aquí, yo haciendo dos o tres veces Bueno, tres veces más o menos Se sube muy bien ya que es el 40 Pues la del tirón Y para que no sea tan aburrido Y... Vosotros ya sabéis Vamos al lío No me quiero enrollar mucho Vamos Con la cual Para entrar por primera vez Aquí da igual lo que hagamos porque no nos vamos a llevar Ni llave ni polla Aquí simplemente es Mirad que lo me hay de ahí haciendo pechugas Y... Bueno pues Vamos al lío A ver como se desarrolla A ver como se desarrolla Me falta actualizarme la tima Que ya daré a... Bueno... Bueno luego Bueno... ¡Vamos! 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 La verdad es que si, que mata rápido. Pasa que, no sé si ya puede poner el 60. A ver si es justo. Muy bien. Vale. Vale. Aquí. Ha fallado. Aquí. Vale. Vale. Y aquí así acierta. Aquí los tengo. Aquí no voy al 40. También en critical play. HP, por eso. Necesito un puntería. Y va para adelante Y va ¡Gracias! 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 Sabéis que este mismo vídeo lo ponéis con el ADRT y con el GUNES y en la guía rápida y todo como hacer etc, etc de hecho ahora con el ADRT he subido como hacerlo he subido el vídeo de como hacer bueno, como si hace de un modo u otro para conseguir diferentes premios primero me refiero al final de la instancia pues que o que nos suerte la llave o que nos suerte bueno, la llave de que tengamos posibilidad de que nos suerte la llave o simplemente de que nos suerte lo que sería parte de la de la armadura acá que te voy a poner mira una cuenca tengo este y tengo el otro de pé y esto y esto y que tengo mierda eh que tengo mierda eh y esto y esto lo que voy a poner en este que el tio que yo he pedido ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que me ha tocado más rápido sin usar aquí Vamos a ver ¡Gracias! 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 Se pone mirando cuenta ¡Gracias! 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 Toma, patincha de goma Toma por culo Voy a curarme para empezar un juro Ahora hay que maratones llevo HP Arcuracy Bloqueo HP Vamos a ver Show me what you Show me what you Este va a ser muerto Esto es paso porque no me... Esto es para luego para una escuela que hay Cuando ya entramos ya alguien ha entrado Como ya sabréis, como ya os habéis visto en el video Y le dan experiencia por normalita Si llenamos con uno de aria Como puede ser un gradi o un sorcerer Comida Puede igual, pero ahora mismo cuando me entiendes a matarlo Paso de ello No, 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 no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Y te muere! Corriendo, limpiando la zona Me cuido de remedio que ya me ha matado y ya he muerto varias veces En otra fase que he entrado de que se me ha juntado, me ha ido a matar a la maid Se me ha juntado el mierda este con el mierda de ahí Y me manda para el pelo La autonomía al pasillo Bien, perfecto, ya me ha mandado el otro El otro que está aquí Vamonos Una cura rápida de esta chuli va a ser esta chachi Y vamos a seguir con Chromedetree Ah, que me habito este Pelea encima de la mesa, eh, como en las películas Quedao, se me acabe que ya hay obstaculo en medio Y no puedo atacarle por eso Que en el huevo Prosigamos Me verán Mierda Te pongo bien para cuenca, señor Vale Roste Mata a saludo Vale Preparado Mejor que cuando me he hecho dañerda Esa para atacar mal lento Ya está El móvil me estaba Vibrilando Estaba anguaseando un poco Que hay un obstáculo para usar esto Está bien La mató porque ya pegué No me he hecho nada más Vale Esto ya lo ha metido Muuu Vamos con el bicho No, 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 no. Se muere ya, un poco de balanza. Ven ya. Ya me voy a también traer este. Vamos, sepárate del grupo. ¡Ah! 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 ahora seguimos vamos 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 ahí enfrente hay otra cosa que está para coger pero no la voy a coger ya que ha parado a dormir y no me interesa creo que va a ir todo rápido luego yo lo probaré ya aparte me han comentado de que el objeto que duerme no corre bien no sé yo no me suena de que pasara en esa cosa no se puede abrir porque si no se puede abrir luego voy a entrar muy bien al ritmo esta vez para hacer la cue no se puede abrir ok no Buen mierda E.P. Y esta y ahora otro de los objetos para usar aquí, el Maga Potion, todo esto siempre pasa Hay cuatro, el Rotan o el Cyberblade Rotan, el Explosive Beard, el Maga Potion y uno que hay abajo que es para dormir que no lo voy a coger porque hay que matar muchos bichos y lo que yo voy a hacer es al lío, aparte de que no lo necesito porque no voy a meterme lo que sería enfregado para matar muchos bichos a la vez. Este es el tema, si quiero ni matarlo, pero como me hace falta algo de experiencia, lo mato. Tampoco ha cambiado que estamos matando, la verdad. Tampoco ha cambiado que estamos matando, la verdad. Cuidado. No, no, no! ¡Vamos también! ¡Vamos también! a la forma de subir vale, vamos por ahí ¡Suscríbete al canal! 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 aquí me he liberado pero ya tengo que parar 9 minutos para poder usarlo y la verdad es que ese manier viene bien para Kaliga y ¿Por qué el gato es TDP? Os preguntaréis Porque tengo una cuenta Que me da un titulillo Por usarlo ya va a ser ¿Veis? Yo tenía su lógica ¿Por qué? Os dais cuenta Lo cojo Perfecto Primero esta Para no llevarme esa presa Ahora que ahora me va a venir Si creo yo Bien Ahora gilipichete Y de la caña A ese Y le vamos a entrar Y nos vamos a esperar Seis minutillos A que siempre cargue El item este El El Naga Potion No quiero matar a todos No ahora si voy a sentarla y vamos a recargar el mp y demás y cuando este seguimos con el tema bueno pues ya estamos recargado y preparado de camino aprovechado me tomo un básico de silencio que pinta con su colacao su cosica y su magdalena si soy más de por el costo que ronciera vamos carica que te iba a dar todo lo bueno esto es para ti es el pata es el pata me entro de esto me entro de esto la mierda muerte ya hombre cabrón no da ni la gracia así que acaba la cual sí para acabar la cual mira ahora creo que entregando la cual puedo seguir al 38 y entrando un par de veces más puedo pillar 1.000 subo casi 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 40 He estado esperando por ti El primo hermano o hermano de Putele Bueno eso, que nos vemos en el próximo episodio Ya sabéis, me gusta, favoritos, suscribiros Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!